Y vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de noviembre. Como no puede ser de otra manera, y después de dos días de la conmemoración del Día de la Valencia de Género, vamos a guardar un minuto de silencio por las 45, Mari Carmen, 45 víctimas. 47. 47. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ah, perdón. Mica, pasa. Nada, pasa. Bueno, habíamos comenzado la sesión Mica y hemos guardado un minuto de silencio por la conmemoración del Día de la Valencia de Género, ¿de acuerdo? Y justamente se está incorporando tú. Venga. Pues, José. Primer punto hasta anterior. Mica. ¿Qué fecha es, José? Ah, fecha. El 29 de septiembre. Mica. No, la fecha de jornada. A ver, nosotros en la página 5, después de una pregunta que formula el Partido Popular, concretamente la 5, aparece un texto que no, ese texto yo creo que no va ahí. Se deja cortar pegado, no me trae ni a alguien ni un pedo. Ese texto yo creo que no, ahí es, al final, abajo de todo. No, creo que no, pero este. Sí. No, claro, no va aquí. Ni ahí ni en ningún lado. Sí, no sé si eso de dónde ha... Esto es donde la redacta, donde yo creo que sí. Venga. Vale. ¿Suprimimos? Sí, y luego en la página 7, a una pregunta que hace Antonio Murillo sobre la cantidad con la que se va a ayudar al C de Quintana, pues, se recoge que el señor alcalde comenta, bueno, aquí se recoge eso que el señor alcalde comenta, que se habla del 50% de los gastos, y, bueno, nos gustaría que se recogiesen hasta que el concejal de deportes dijo que serían unos 6.000 y que... ¿Uno, perdona? Unos 6.000, dijo él. Sí, sí. Y el alcalde, pues, dijo entre 4 y 5.000. En realidad, creo recordar que fueron 5.000, lo que aclaré con el presidente. Sobre eso. Venga, cambiamos. ¿Vosotros tenéis algo que modificar? Nada. Bueno, pues, pasamos a votación al acta, pero con estas dos modificaciones. ¿Vale? Vota, a favor. Con las modificaciones. Pues, venga, formación de alcaldía. Salud. Información de alcaldía. Bueno, pues, una pregunta. ¿Estás grabando el sonido o la imagen? La imagen. Te voy a pedir que no grabe la imagen, por favor. El sonido no me importa, ¿vale? Pero, como ya hay un vídeo oficial, te lo digo entre otras cosas porque hubo, en alguna ocasión, recuerdo, que un concejal de Izquierda Unida quiso grabarlo y no se lo permitimos, Juan Pedro, solo por deferencia, ¿de acuerdo? Como hay un vídeo oficial, graba el sonido sin problema, solo porque no tiene el problema con Juan Pedro. ¿De acuerdo? Continuamos. Información de alcaldía. En primer lugar, deciros que el ayuntamiento ha conveniado, en este caso, con la Consejería de Cultura y Educación, a través del instituto, un convenio que se llama Agentes Tutores, que, bueno, pues, recoge diferentes medidas, entre las que se incluye el asentismo escolar, acoso escolar, luego hay alcohol en el instituto, en fin. Va a haber que formar un policía local, que, de hecho, nosotros ya teníamos formado parte, es decir, no sé exactamente qué consiste la formación, pero recuerdo que yo mismo autoricé a uno de la policía local a formarse en ese área. Entonces, bueno, pues, parece que tiene que hacer algún curso de reciclaje o algo para llevar a cabo este programa, que parece interesante y que, bueno, pues, se ha firmado el convenio con el instituto. Bueno, comentaros también, pedir primero el agradecimiento a la paciencia que han tenido, sobre todo los padres y las mares, en concreto del Colegio de la Armita, por el tema de la calefacción, que, bueno, hubo un problema de última hora, que nos costó estar hasta las dos de la mañana más de dos días, pero, al final, era la cosa más sencilla, más simple del mundo. Se ha logrado solucionar y, bueno, pues, ya están funcionando con este nuevo, con este combustible ecológico. Quiero comentar también, que no sé si tiene que ver con alguna pregunta que me hace el Partido Popular, que si, bueno, pues, hay algunas farolas, hay algunas farolas de las nuevas que se pusieron, de las primeras de las que se pusieron, que están dando problemas y que, como consecuencia, parece que están fundidas. Entonces, que no es un descuido del ayuntamiento, ni mucho menos, porque estamos sobre ellas, lo que pasa es que, como están en garantía, bueno, pues, estamos esperando que sea, en este caso, la empresa, la marca la que las arregle. Entonces, nos van a enviar otras de sustitución ante la existencia de que venga lo antes posible y, bueno, la vamos a sustituir ya, pero que no es dejada desde el ayuntamiento, sino que no las vamos a poner nuevas ni vamos a comprarlas nuevas cuando, efectivamente, bueno, pues, están en garantía y entrarán por la garantía. Recordaros a todos que mañana, perdonad, pasado mañana se celebra la gala de ciclismo aquí en Quintana, que esto no es fruto de la casualidad, sino que es fruto del buen trabajo que se está haciendo, en este caso, por el club, por el gran palmarés que tiene Quintana y por los muchos premios que se llevan en Quintana, y, entre otros, también por la insistencia, en este caso, del concejal de deporte y mía, que le hemos insistido a la federación para que esta gala se celebrase aquí en Quintana. También recordar que, conmemorando lo de antes del Día de la Valencia de Género, se han preparado unos cortos que van a tener lugar mañana a las ocho de la tarde en la Casa de la Cultura, en el auditorio que se ha organizado desde la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad, en colaboración con el Instituto, y también un torneo de Padel. También aclarar, aunque me está comentando el secretario que lo vamos a tener que ver luego en un asunto urgente, el tema del aprendizé, es decir, que el Ayuntamiento de Quintana va a desarrollar un aprendizé con tres módulos, que si quiere luego, como lo vamos a ver en un punto en un asunto urgente, pues lo aclaramos y lo determinamos perfectamente. Y, por último, aclarar el tema de la tasa de caminos, porque, como bien sabe todo el mundo, la tasa de caminos se anuló en el pleno, creo que del 18 de octubre del año 2013, y les está llegando a la gente el recibo. He de aclarar que el recibo que les está llegando es del año 2013, no del año 2014. Entonces, cuando vean el recibo, vean ejercicio, les va a poner 2013. Si realmente en ese recibo les llega a poner 2014, entonces sí que hay un error. Pero si les pone el 2013 no es de esta anualidad, es de la anualidad pasada. Lo estoy comentando porque hay mucha gente que está viniendo, que efectivamente dijo, oye, no se iba a quitar el impuesto de caminos, y el impuesto de caminos se ha quitado. Esa anualidad que se está pagando ahora es la del año 2013. Y si así no fuese, pues entonces sí que venga cualquier persona, reclama y se le hace la correspondiente reclamación. ¿De acuerdo? Yo todos los cuatro o cinco que he visto son del año, de la anualidad 2013. Y por mi parte, secretario, nada más. Pasamos al siguiente punto. Tercer punto, informe del tercer trimestre del plan de ajuste. Bien, como comenté ya en comisión, el informe del plan de ajuste es a fecha 30 de septiembre del 2014. Y se analiza en él, ya lo tienen los portavozes, los ingresos y los actos. Se explica que en Urbana hubo una disminución como consecuencia de la bajada de tipo de 0,59 al 0,70, así como una condenación contra la dilación y del informe de intervención de tres ejercicios en el diseminado. En este tema se incumplió el plan de ajuste aprobado, que calculaba ingresos teniendo siempre en cuenta un tipo de 0,70, sin que se haya producido idéntica disminución en los gastos corrientes. En Rústica no hay variación. En vehículos hay una disminución de unos 25.000 euros, aproximadamente, que es consecuencia de la bonificación al 50% de las cuotas de los vehículos de más de 25 años. Yo considero que esta pérdida, desgraciadamente, va a aumentar, esta pérdida de recaudación, porque el parque va a seguir desistiendo. Y el plan de ajuste aprobado no permitía ningún tipo de bonificación. En cuanto a tasas, se han producido pequeñas variaciones en algunas tasas, como las de la bonificación en la piscina, que también se comentó en la comisión, en la que se acordó algún beneficio fiscal que no está contemplado en la ordenanza. Lo que recomiendo es que cualquier beneficio fiscal esté contemplado en la ordenanza. Si hay que variar la ordenanza, se varía. Existe a llevar a cabo ejecutiva los cobros que no se produzcan en su periodo. Y, por otro lado, en cuanto a la recaudación del arrendamiento de canteras, se vuelve a advertir que no es legal ni procedente ni económicamente viable cambiar el precio del arrendamiento con material, ya que lo único que se produce es un doble de año, la pérdida de ingresos y de liquidez, y a la vez se produce el gasto de tener que emplear este material en obra, que, salvo excepciones, no están contempladas, no están presupuestadas. En cuanto a la correcta financiación de tasas y precios públicos, se repite lo mismo que en otros informes, la correcta financiación de los servicios públicos, que obliga a la ley 27 de 2013, de 27 de diciembre, va a obligar, de hecho, hay una orden que ha salido hace unos días, que este año no se va a hacer el estudio del coste, se va a hacer para el año que viene, y va a haber que mandarlo, un estudio del coste de cada servicio. Y hay que añadir que algunos servicios que se prestan como guardería, consultorio, colegios, parte de los colegios, museos, no son competencias del ayuntamiento. En este sentido, también tengo que decir que la Junta de Extremadura no ha realizado ningún movimiento para asumirlo, tal y como está obligada por la citada ley. Y no solo eso, sino que hay un recorte drástico en estas subvenciones y el gasto de los colegios no de mantenimiento lo siga asumiendo, por ejemplo, el ayuntamiento. Este hecho complica aún más la parte de los ingresos, que dificultará enormemente la estabilidad y que el ayuntamiento pueda asumir el pago, no ya de cualquier inversión, sino de los simples gastos corrientes, como nóminas de gasóleo, deudas financieras, etc. Y que el PIE, que es la participación en los impuestos del Estado, ha bajado en cerca de 90.000 euros en 2012, y eso seguirá aplicándose en 2013 y 2014, aunque hay un aumento también de un año a otro en un 4%, porque así lo establece la ley del presupuesto del Estado, y que hay que devolverlo. Y eso es, sobre todo, consecuencia por la bajada a la escala inferior de menos de 5.000 habitantes. En cuanto a los gastos, la reducción de gastos de personal no solo se está incumpliendo, sino que ha habido un gran incremento en este sentido. Se ha contratado personal temporal, no ya para sustituir servicios, sino creando ocupaciones que, a mi juicio, no son necesarias y no puede el ayuntamiento asumir el pago. El plan de ajuste previa una disminución paulatina por las jubilaciones previstas, así como que únicamente se sustituyera el personal existente, pero no que se aumentara el número. Aparte, ya comenté en comisión, que cada ley del presupuesto está prohibido aumentar el personal de cualquier tipo. La medida 9, que obligaba a hacer un estudio de las inversiones nuevas. Yo creo que no se está haciendo este análisis de viabilidad de las inversiones en la mayoría de los casos. En la medida 16 queda la supresión de subvenciones y luego la reducción de festejos en una cuantía. Según las contrataciones y acuerdo que se llevaron a la fecha y las subvenciones previstas no se cumplirá este objetivo y en concreto se han sobrepasado unos 25.000 euros los gastos de festejos consignados en presupuesto. Gastos de capital no hay variaciones. En deuda habida a la fecha de este informe tampoco. La única variación que hay es que se empieza a amortizar el préstamo de pagos que se pidió para pagos a proveedores y serán unos 30.000 euros trimestrales. También tengo que decir que el ayuntamiento, el alcalde, está viendo la posibilidad de refinanciarlo porque hay una posibilidad que se ha abierto por parte del Estado. Que concede mejores condiciones que las que se nos impuso en aquel momento. Contra la deuda comercial también expliqué que hay dos formas de medir el periodo medio de pago. La que salía antes con la antigua es de 310 días y he cedido y fuera del periodo medio legal que ahora luego a lo mejor se tiene otra cosa porque hay una nueva forma de contabilizar eso. Y que hay un buen número de facturas pendientes registradas pero sin pagar con lo que quizás se detraigan del pie. También expliquen con visión cómo se hacía esto. Cuando se pasa el periodo legal de pago los proveedores pueden acudir al ministerio, el ministerio les paga y a nosotros luego nos lo descontan en la participación de cada mes. Al juicio del que sucribe se han tomado decisiones que han desmontado prácticamente todo lo acordado al plan que se acordó en aquel momento, el plan de ajuste. Con ello no solo se está incumpliendo la normativa sino que está viendo un clavo deterioro en la liquidez y en poco tiempo se prevé que debe haber estabilidad. La falta de estabilidad en la liquidación del CIDO 2014 va a obligar a que se tenga que aprobar un plan económico financiero con ajuste muchísimo más severo, sobre todo en materia personal, por el lado de gastos y en aumento de impositivos por el lado de ingresos. En concreto los gastos de personal suponen más del 60% de los datos de presupuesto y la media estatal es del 31. La única recomendación pasa por acudir al plan de ajuste que se ha hecho con su vida. No venga, Mica. Bueno, pues yo evidentemente este plan de ajuste voy a votar en contra de él puesto que no se cumple... Bueno, quiero comentar unas cosas, vamos, que no estoy de acuerdo y si hubiera que votar iba a votar en contra. Y lo que quiero saber es si se sigue todavía compensando material de las canteras por el precio de los arrendamientos. ¿Eso se sigue haciendo todavía o no? No. ¿O ya cada uno paga su arrendamiento y si no lo paga, qué pasa? Pues va a ejecutiva. De hecho, creo que eres tú la que me haces la pregunta, Izquierda Unida. Luego, si quieres, luego hablamos de ese tema, te lo contesto más detenidamente, ¿vale? Me la planteas de la misma manera que me la planteas y te lo contesto. ¿Y lo de... Con respecto al gasto de personal, ¿por qué se está contratando a tantísima gente si, según al juicio de aquí, no es necesario? No es necesario, ¿para qué? ¿Para el ayuntamiento? Para el ayuntamiento no es necesario el 60% de la gente que está trabajando. Pues porque esa gente tiene que comer. Pues claro, yo... José cuenta... Estoy de acuerdo en que la gente coma, pero es que ya echará el ayuntamiento a la pina. José... José... José cuenta esto, además, se lo digo muchas veces, desde la frialdad de los números de su despacho. No desde... No, claro, desde la frialdad de los números de su despacho. Pero cuando José está en el mío, y está aquí delante, también, y viene alguien, y tal y cual, lo que me dice José, tenemos que echarle una mano a esta gente, porque así no pueden seguir. Entonces, lo que pasa es que, yo entiendo, José tiene que hacer esto porque es su trabajo, es su obligación. Y yo soy el alcalde, y es la mía, y es la obligación. Yo tengo que velar por intentar, en la medida de lo posible, y sobre todo cuando hay niños pequeños, intentar ayudar a las familias de Quintana. Entonces, este calor de esa... Se vive en el mío. Y cuando está José o cualquier técnico en mi despacho, piensa lo mismo que yo. Para que, claro, es normal, José, de su ordenador, de mi ordenador al suyo, pues se enfría. Entonces, la cosa, porque pasa por la tesorera que está en medio. Pero, es decir, está claro, Mika, Mika, claro que está claro, y eso lo hablaremos luego en la contestación que yo te doy. ¿Por qué me has dicho? Está claro que a Quintana, a Quintana no, y a muchos ayuntamientos le sobra el 50% de la gente. Yo lo reconozco. A Quintana le sobra el 50%. Para el desarrollo normal y diario que tiene que tener el Ayuntamiento de Quintana, le sobra, no la mitad, te voy a decir, más de la mitad. El 60% de la gente le sobra. El problema es que esa gente tiene que comer. Que la mayoría de esa gente, no de la que está subvencionada, ojo. Porque mira, que viene subvencionada con los criterios de la subvención, que menores de 25, los últimos que han entrado, el aprendizé, que va a ser también de 18 a 25 años, bueno, pues mira, esos vienen subvencionados, y esos a mí tampoco me preocupan. ¿Por qué? Porque el gasto que generan tiene su correspondiente ingreso. Pero los que contrato yo, los que yo contrato, los que yo digo tú, tú o tú, que he dicho muchas veces lo que es, la gente que viene a verme, ayuda a domicilio, ley de dependencia, limpieza de servicios públicos, los del plan Revitaliza, que los hemos decidido bajo criterios del equipo de gobierno, que eso no nos han puesto ninguna condición, sino que ha sido, esos son pares de familia. Pares de familia que tienen hipotecas, que tienen hijos, que tienen que ir al colegio, que tienen que comer, que tienen que mantenerse. Entonces, claro, no sé si eso te contesta tu pregunta, ¿por qué el ayuntamiento tiene...? Pues tiene por eso, porque a la gente que estoy contratando, a la gente que he estado contratando, ¿vale? A la gente que he estado contratando, es gente que estaba con 350 euros, con 426 euros, que me habré equivocado en una, en dos. ¿En dos me habré equivocado? Igual me he equivocado, no lo sé. Pero que en el 99% de los casos, la justificación es exacto. La respuesta a tu pregunta, es porque esa gente, ese exceso de personal que hay, ese exceso, que luego te voy a decir el número, cuando yo os contesto, te voy a decir el número de personas que tienen al ayuntamiento de Quintana, es porque esa gente tiene que comer. Básica y fundamentalmente. Y porque el ayuntamiento, les tiene que dar una solución. Mira, cuando vienen aquí a pedirme a mi trabajo, se han recorrido la mayoría de los sitios donde se puede dar trabajo en Quintana. Y cuando vienen aquí, aquí no vienen a mí a decirme, oye, ¿tienes trabajo? No. A mí me van a pedirme a que yo les dé trabajo. Porque es una obligación, se ha convertido, se ha convertido en una obligación que el ayuntamiento les dé trabajo. También tienes que pensar, que si no es así, vamos a llegar a un punto que no puede ser. Exactamente, bueno, pues sí, entonces de eso hablaremos. Entonces, esa es la explicación que te voy a dar, que te voy a dar luego. Efectivamente, no soy tan tonto para no llegar a esa conclusión. No soy tan tonto para no llegar a esa conclusión. Pero que el motivo, a la pregunta que tú me has hecho, ¿por qué se tiene más gente de la que necesita el ayuntamiento? Te contesto, para que la gente coma. Que me equivocaré de 100 en 5, en 10. Pero que en 90 no me equivoco. Que en 90 no me equivoco. Bueno, pero que si la situación sigue de esta manera, el ayuntamiento es que será insostenible. Estamos hablando de una situación del tercer trimestre, no de todo el año. ¿Vale? Venga. Mica, ¿algo más, Mica? No, no, no. Gertrún. Bueno, pues yo, a ver. Yo, aparte de todo esto que ha leído el secretario, pues que ya nos parece preocupante de por sí, pues algo que no se ha dicho es que la corporación municipal no cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria. No lo has dicho por su talidad. No lo has dicho por su talidad. Bueno, pues es que concretamente, a fecha del 30 de septiembre, la corporación gastó 810.000 euros más de lo que ingresó. Entonces, pues nos llama poderosamente la atención cómo ha podido empeorar tantísimo la situación de este ayuntamiento en tan poco tiempo, porque hace bien poco el ayuntamiento estaba completamente saneado y hoy o vemos que todo esto era mentira o que se ha hecho un gran esfuerzo por llegar a esta situación. Voy a ir por parte y voy a empezar hablando, pues, de los ingresos, porque se habla de que no se recauda al bajar los tipos impositivos de la IBI urbana. Hombre, se han bajado los tipos impositivos, pero también es cierto, en el último ejercicio se incorporaron muchas unidades nuevas. Si me lo dices a mí, me miras, ya te digo que eso es del 2013, no es del 2014. Pero en el 2013 no había entrado en vigor. Si no había entrado en vigor la incorporación de las nuevas unidades, no había entrado en vigor la bajada de los tipos impositivos. Luego también, en cuanto a los impuestos de… ¿Y la liquidación del 2014? Bueno, vale, yo me lo planteo. Si tú me dices que es del 2013, en el 2013 no había entrado una cosa ni otra. También, hombre, en cuanto lo dije en comisión, me cuesta creer que en Quintana haya entre 400 y 500 coches viejos. Coches viejos, coches de más de 25 años. Yo, francamente, me cuesta creerlo para que se hayan perdido 25.000 euros. Yo no tengo ni idea. Lo estoy diciendo en general. Al Partido Popular le cuesta creer que haya entre 400 y 500 coches de más de 25 años. Si no, este secretario me lo creo. Ojalá no lo subiese. Una pérdida de 25.000 euros. Ojalá no lo subiese. Entonces, luego, por favor, José Ángel. Luego, en cuanto al tema de cambiar el arrendamiento de canteras por material, bueno, ya dices que eso se está… ¿Ya no lo estás haciendo? ¿O no lo has empezado a hacer? Sí, pero que no penséis que es una solución. No. Es decir, porque no se paga. Es decir, que eso me he olvidado contestar a Mica, porque lo íbamos a hablar luego. Es decir, no te pienses que porque la solución no es o me dar material o me pagas. No. La solución es o me dar material o voy a ejecutiva y te tiras cinco años sin cobrar. Es que son muchas cosas. Es que… No, no, eso lleva existiendo de siempre. Eso lleva existiendo de siempre. Es decir, que es que parece que dice, no, el alcalde le coge bordillos, le coge bordillos y no le coge dinero. No, no es eso. Es decir, o le coge el bordillo o sencillamente no te paga. Y como no te paga, va a ejecutiva. Y cuando va a ejecutiva, una ejecutiva, dos ejecutivas y orden de embargo. Un negocio que una persona tiene y se beneficia de él si no paga. Y es que estamos de acuerdo. Sí. Lupi, Lupi. Que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero que cuando esa empresa tiene a cinco trabajadores o tiene a seis trabajadores, la decisión no es tan fácil. Que no se está haciendo así como te he dicho ya antes. Porque de hecho, las últimas obras que se han hecho, lo habéis podido comprobar, que el granito se ha licitado. Y se le ha quedado, ¿quién se le ha quedado? ¿Quién mejor oferta ha presentado? ¿Pagará o no pagará? Lo que sea. Normalmente han pagado. Precisamente las empresas que se han quedado han pagado. No ha de cobrar. Han pagado. Entonces, habrá que pagarles ahora ellas. Es decir, que hombre, yo entiendo que José, por el tema de la liquidez, pero que no os penséis que es o te paga la cantera o... No, no. O te llevas el granito o sencillamente no cobras. Vas a ejecutiva, segunda ejecutiva, tres años en ejecutiva y orden de embargo. Y ahora tú a una persona, a un empresario que tiene cuatro, cinco o seis trabajadores, le dices que le vas a embargar la empresa porque no ha pagado el impuesto municipal. Que no es tan fácil. Que el secretario recoge el informe y que esto... Que yo te he dicho lo que recoge el secretario el informe desde que se siente en un ordenador y tiene que hacer lo que el ministerio le hace. Pero que te he dicho que el despacho del secretario a mi despacho va mucho. Porque cuando viene un empresario y se siente y dice, oye, José Ángel, tengo cinco personas allí trabajando. ¿Y qué me dices? Que voy a tener que cerrar porque le debo al ayuntamiento cuatro mil euros del impuesto de canteras y tengo que echar a seis familias a la calle. Y tú le dices, sí, porque es así. A ver, claro, hay que entender esto, ¿eh? Ah, bueno, pues ya. La situación es controlada un poco. Claro que hay que controlarla, Mica, Mica, Mica. Pero que controlarla es lo que quiero dar a entender. Igual que todo lo que vamos a hablar de estos ochocientos diez mil euros que dice aquí Heltro, que dice la cantidad que quiere, no la que no le interesa. Luego la aclaremos. Es decir, que desde la frialdad de los números, que el secretario es el técnico y lo tiene que hacer, pero que al calor de la realidad de esos números va mucho, ¿eh? Va mucho, claro. Entonces me dice Lupillo perfectamente. A ejecutiva. Pero cuando venga la orden de embargo tiramos a diez personas a la calle. Diez familias. Y luego encima viene el ayuntamiento y les tenemos que contratar al ayuntamiento porque tienen que darle de comer a sus hijos. En fin, que esto es una cadena. Con respecto a la correcta financiación de tasas y precios públicos, que se hace referencia a la ley que obliga a la Junta de Extremadura a asumir ciertas competencias, se dice que la Junta todavía no ha dado ningún paso en este sentido. Es cierto que no ha dado ningún paso en este sentido, pero no es menos cierto que en este país hay muchas leyes que no se ponen en práctica. Porque ninguna comunidad autónoma se ha hecho cargo de estas competencias. Entonces nos vamos a culpar a la Junta de Extremadura, que es lo que nos gusta. Que es bueno poner una Junta a un monago en tu vida. Además, estoy hablando, José Ángel, tenemos el ejemplo... A monago lo poneste en su vida. Tenemos el ejemplo. Tenemos el ejemplo de nuestra vecina Andalucía que tampoco creo yo que se ha hecho cargo de las mismas. Y en este sentido, pues, la ley. Hay una ley. Si las leyes parecen estar en este país para no cumplirla. Y un ejemplo caro lo tenemos con el plan de ajuste. Con el que no cumplimos. Y aquí estamos tan tranquilos. O estáis tan tranquilos, vamos. Bueno, pero de todas maneras, pues, no creemos que esto haya sido lo que ha llevado a este ayuntamiento a la situación que tiene. Y a gastar 810.000 euros más de lo que se ha ingresado. Pero bueno. Se dice también que la participación en los impuestos del Estado ha bajado en cerca de 90.000 euros. Al tener menos de 5.000 habitantes en 2012. Que son 90.000 euros que, como ha dicho el secretario, hay que devolverlos. Y ya también has hecho referencia, digo, porque yo preguntaba si se ha pensado que vamos a tener que devolver dinero también en el 2013 y dinero en el 2014. Porque, lógicamente, no creo yo que hayamos subido de lo... ¿Por qué hay que devolver ese dinero? ¿Por qué no hemos...? ¿Cómo? Ah, bueno. No lo vamos a saber para la situación. No lo vamos a ver. Pero no serán 90.000, pero serán 70.000. Porque Hacienda hace más los cálculos del dinero que le tiene que dar al Ayuntamiento de Quintana. Nos da un dinero y luego, cuando se ajusta a la realidad, nos dice, oiga usted, que te dimos más de lo que teníamos que dar. O sea, que no es por nada que se haga en este Ayuntamiento. Que es porque los cálculos, que ha pasado siempre. Otras veces pasaba al contrario, que nos daban menos dinero y luego te lo tenían que dar. Que por eso es esos 90.000 euros que está hablando Geltrum. Con respecto a los gastos, pues, como siempre tenemos, y este es un tema muy demagógico, yo lo comprendo, que el gasto de personal supone más del 60% del presupuesto del Ayuntamiento. Mientras que la media estatal está en el 31%. Es cierto que los ciudadanos de Quintana tienen que trabajar. Y todo el mundo queremos que los ciudadanos de Quintana trabajen. Pero el Ayuntamiento de Quintana, como todos los ayuntamientos, cuentan con muchísimos planes que se ponen en marcha desde el Gobierno de Extremadura. Por ejemplo, el plan Experiencia, el parado de larga duración. ¿Y lleva 20 años? El dinero que ha... Claro, claro que lleva 20 años. El dinero que se recibe de diputación. Pero yo lo que a mí me parece lamentable o penoso es que en este Ayuntamiento se contratan a personas menos necesitadas en detrimento de otras que son verdaderamente... Mentira. Eso es cierto. Eso es mentira. Eso es cierto. Mentira. No dar demagogia con eso. No, no, no. Te voy a admitir que me hayas dicho lo que te haya dado la gana. Sí, hombre, lo que me haya dado la gana no, lo que ponen los papeles. Ahora te lo desmontaré. Vale, todo bueno, no me lo vas a desmontar. Mentira. Sí. Eso es mentira. Mentira. Vale, pues ya está, mentira. Mentira. El señor alcalde dice que es mentira. Mentira. Como todo lo que pone el secretario en los papeles es mentira. Mentira. Mentira mentira. Venga, continuamos. Se dice también que la Corporación Municipal no tome en cuenta las recomendaciones de los técnicos a la hora de realizar algunas inversiones. Pues yo creo, francamente, que en ciertas situaciones hay que dejarse aconsejar un poquito y no tirar las patas por arriba. En cuanto a los gastos en festejo, bueno, pues resulta que se han gastado 25.000 euros más de los consignados en el presupuesto. Bueno, todos estos planes de ajustes que hemos venido, todos estos informes que hemos venido discutiendo, estos meses aquí para atrás, esto siempre se ha desmontado, siempre se ha desmontado. Ahora se recoge por un técnico del ayuntamiento, una persona que es imparcial, una persona que recoge lo que realmente desde la frialdad. Pero bueno, entonces yo me pregunto si saben ustedes cuántas familias pueden comer con esos 25.000 euros que se gastan de más del presupuesto. Porque es que la feria este año se ha ido a la friolera de 49.000 euros. Ahora, con respecto al endeudamiento, pues también se recoge que ya se ha empezado a pagar 30.000 euros al trimestre por el préstamo para el pago a creadores. Yo creo que esto, pues ustedes sabían que esto tenía que llegar, que esto tarde o temprano tenía que llegar y es de buen gestor saber anticiparse los acontecimientos. Y bueno, y finalmente, pues tenemos el periodo medio de pago a proveedores, que hay dos formas de contabilizar, pero bueno, facturas hay de 310 días. ¿Por cuál seguimos? Por 310 días. Pues yo tengo aquí 32,2, al que nos guiamos. Pues yo qué sé. 32,2 días. Bueno, en definitiva, estoy hablando, José Ángel, déjame terminar. Ah, bueno, pues lo digas. Bueno, pues si eso ha salido hoy, este informe, ¿cuándo se hizo? Comenté el otro día en comisión. Pero hablaste de dos formas. Una y otra. Una y otra. Y aquí recoges una que son de 310. Sí. Entonces, yo, en definitiva, este informe, por lo que demuestra eso, que el equipo de gobierno no está dispuesto a cumplir con la ley. Y el Partido Popular se hace o se cuestiona una serie de preguntas. O sea, que si tiene usted pensado hacer algo para arreglar este desastre, que dónde tiene pensado sacar esos 810.000 euros que se ha gastado sin contar con ellos. Que si tendremos que ser nuevamente los ciudadanos de Quintana los que paguemos las consecuencias de la pésima gestión que el Partido Socialista hace en el Ayuntamiento de Quintana. Y que si va a tomar medidas inmediatas o va a dejar que pasen las elecciones de mayo. Nada más con respecto al informe trimestral. Perdóname que te haya interrumpido en varias ocasiones. Porque me sorprende que me hables, cuando te parece, de la imparcialidad del secretario. Cuando habla de los 50, de los 30 y tal, pero no me digas que es igual de imparcial. Cuando habla que la Junta no ha resuelto el problema de las subvenciones que nos han quitado para que asuma las competencias de colegio. Porque eso lo ha escrito él. Claro, que es igual de imparcial. Y yo contesto con lo que... Claro, no, porque estabas diciendo que un monago en la vida de todos los que has dicho, como que el secretario aquí pone... He leído yo, que no había leído yo ese trozo, mira. Nos quita, que dice que el tema de los colegios, de la guardería y el consultorio, que nos ha quitado las subvenciones, se nos las ha reducido prácticamente porque tiene que asumir las competencias, pero las competencias no las asumen. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Para bajar esos 810.000 euros que ahora hablan. Porque esos 810.000 euros tienen que ver con esto, ¿eh? ¿Solo con eso? Pues mira, 100.000 euros de las calderas, si quieren meterle ahí, conserjes, celadores, mantenimiento de los colegios... Los conserjes y los celadores los estás contratando con los planes de experiencia. Sí, pero si los contrato ahí tengo que echarme... Pero para otra cosa... Pero, atiéndeme, la luz, la luz, que no la paga nunca el Ayuntamiento de Quintana, la está pagando ahora... Es que la pago siempre. ¿Entonces? Pero teníamos una contraprestación, porque nos daban subvenciones. Te dije el otro día que la subvención de la guardería de 50.000 ha pasado 17. Es que con 35.000 euros se pagan muchas cosas, ¿eh? Se pagan muchas facturas de luz. Entonces, estos 810.000 euros que no son... Guardería. Heltru. Estos 810.000 euros que no son tal... Que no son tal... Lo he inventado yo. No, que ahora lo hablamos. Que ahora... Que sí, pero que no veas solo ese papel. Dime también el que viene siguiente. Vete tú también al remanente tesorería. ¿Cuánto sale el remanente tesorería? ¿Cuánto sale el remanente tesorería? Positivo. 174.810. ¿Esa cantidad qué es? Explícamela. ¿Por qué no has hablado de esa cantidad? Del remanente tesorería. Y me hablas de esta. ¿Por qué no me has hablado de una y me hablas de la otra? Porque yo te iba a hablar de las dos. Yo te iba a hablar de las dos. Pero tú, ¿por qué no me hablas del remanente tesorería? Pero y con ese remanente tesorería... Pues tú sabrás. O es que como la persona que te ha explicado lo que tenías que venir aquí a decirme no ha caído en eso. ¿Por qué no lo quería decir? ¿Pero por qué no me hablas del remanente tesorería? Oye, José Ángel, te digo una cosa, que tú seas el alcalde de este ayuntamiento no significa que tú tengas que venir aquí a reírte y a menospreciar a la gente. No, yo no me estoy riendo. ¿Cómo que no te estás riendo? No me estoy riendo. Y estás hablando de la imparcialidad del secretario cuando te da la gana que el secretario es imparcial. Porque cuando te ha dicho el secretario, oye, perdona, es que este ayuntamiento tiene un nivel de servicios para que los ciudadanos de Quintana vivan bien. Que si se ponen enfermos puedan ir al consultorio, que cojan a sus hijos y los puedan llevar a la guardería o al colegio. O que puedan ir a la Casa de la Cultura o a una biblioteca. Y no me estás hablando de la contraprestación. Que tu querido presidente del gobierno de Extremadura cada vez no se está quitando, pero no se está preocupando de buscarle una solución y solucionarle la papeleta a los ciudadanos de Quintana y a los de otros pueblos. El de Quintana que son los que me interesa. De eso no habla. De eso no habla. Entonces, claro, me voy a decir, no es que se gasta mucho dinero. ¿Cómo no lo voy a gastar? Si es que yo quiero que los ciudadanos de Quintana vayan al médico. Y el que tiene que pagar ese médico, y el que tiene que pagar ese celador, y el que tiene que pagar la luz, el agua y el servicio de limpieza, según la ley, es tu presidente. Y no lo está haciendo. Y no lo está haciendo. Y a mí no me vengas a contar, y a mí no me vengas a contar lo que va a tener la Junta de Extremadura, de Andalucía. Porque no me preocupa, porque me preocupa la mía. Te preocupa tú, ayuntamiento. La mía. La mía. La mía. Entonces, no, yo no soy el centro de un universo. El centro de un universo es el que se va a Canarias. Es el centro de un universo. Cuando están todos los ayuntamientos iguales y ninguno está en la situación de esta Quintana. El Trudy. Hombre. Te iba a explicar. ¿El médico quién nos paga? Te iba a explicar. Ellos. 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 El mantenimiento. El mantenimiento. El mantenimiento. El mantenimiento. Antonio. Mirad. 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 Gertrudis habla de los 810.000 euros. Gertrudis habla de los 810.000 euros. Y efectivamente, esos 810.000 euros estarían y estaban probablemente a fecha. O sea, ¿qué diferencia hay entre ese remanente de tesorería que yo os hablaba de 170.000 euros y los 810.000 euros que efectivamente hablaba Gertrudis? Es decir, si nosotros contabilizamos todo lo que el ayuntamiento va a cobrar y todo lo que el ayuntamiento va a gastar, efectivamente nos da el resultado positivo de 174.000 euros. ¿Qué es lo que ha pasado con esos 810? Pues que se han empezado a hacer obras, se han empezado a generar gastos, que se han ido contabilizando, que han empezado a llegar las facturas y que efectivamente su contraprestación del ingreso no ha llegado. No ha llegado. Es decir, la semana pasada este ayuntamiento o la anterior pagó cerca de 120.000 euros. Pagó las calderas, pagó parte de las calderas, pagó parte del cine. Es decir, una serie de facturas que estaban incluidas aquí se han pagado. ¿Vale? Por cierto, dinero, 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 que nos tiene que venir. Porque se ha pagado la factura, contabilizada en los 810.000 euros. La caldera está subvencionada, ¿no? Déjame que te lo cuente. Pero de momento las hemos pagado. Es decir, pero de momento ha habido que pagarla. Ha habido que pagarla. ¿Se lo van a devolver? Sí, pero es que... María Eugenia, ahí has visto la diferencia entre los 170.000 y los 810.000. Es decir, efectivamente, si contabilizamos que el ayuntamiento las va a comprar, las va a pagar y se lo van a devolver, nos vamos, estamos en la situación de los 174.000 euros. Pero si nos vamos a la situación, a la real, es decir, que ha llegado la factura, que el ayuntamiento la ha tenido que pagar, que el ayuntamiento la ha contabilizado, pero que todavía no hemos recibido los 100.000 euros que hemos pagado, estamos hablando de los 810.000. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Esa es la diferencia que yo os intento explicar. Vale, vale. Explicar esa diferencia desde la frialdad de los números con lo que luego supone una realidad, he de decir, es decir, que el ayuntamiento, y es lo que quería explicar, es decir, y en concertación a lo último que me has dicho, Gertrude, el ayuntamiento ahora mismo está mal. Mal. No, pero ¿cómo lo voy a la primera vez? Si todas las personas que hace un mes han venido a pedirme trabajo, les he dicho, no mal. Vamos a ver. Que ahora mismo no está para tirar cohetes. ¿Por qué? El ayuntamiento ha estado en una situación muy buena los dos primeros trimestres del año, de enero a marzo y de marzo a mayo. Tan buena que en este ayuntamiento ha pasado lo que no ha ocurrido nunca. Las facturas entraban por el ayuntamiento y se tardaban en pagar lo que se tardaba en contabilizarlas. Eso sí que es cierto que ha permitido que yo, sobre todo culpa mía, me haya relajado. Y como me ha relajado, pues ha supuesto que he empezado a dar un poco de trabajo. Y esto ha tenido un efecto llamada. Que ahora mismo, desde mediados de octubre, está ocurriendo todo lo contrario. Se está anulando este efecto llamada. Y todas estas personas, Gertrudis, te contesto, te contesto, que estoy yo llamando y que estoy contratando yo con cargo a los presupuestos del ayuntamiento y que no tienen una contrapartida de una subvención, esos se están dando por orden de necesidad. Tan orden de necesidad que ni siquiera los decido yo, que los decido conjuntamente con la trabajadora social. Ahora, si me dices el programa de empleo de experiencia que viene y te dice menor de 25, o me dices el programa de parados de larga duración, ahí no te lo voy a discutir. Pero el que yo decido, el que yo doy, el que yo decido, ya te he dicho, me equivocaré, o te lo he dicho a Mica, me equivocaré en dos, en tres, en un 10%, me equivocaré porque tengo derecho a equivocarme. Pero que conscientemente yo no le doy trabajo a nadie en su casa, te iba a decir 800, que tenga 600 euros en casa. O sea, conscientemente, ojo, eh, conscientemente, conscientemente, del trabajo quedamos así, del trabajo quedamos así. Eso te lo garantizo. Respecto al trabajo que estás diciendo, Arturo lo que ha querido decir es que no es que ella piense que la gente que se contrata no tenga que trabajar, sino que hay... No, 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 no. Que hay gente que también lo necesita. Pero no porque nosotros pensemos que haya más gente que nos necesite, sino que las quejas, igual que te van a ti, no vienen a nosotros. No nos contrata porque este tío no sé qué, que no sé cuándo. Yo se lo he explicado hasta la sección. Mira, creo que te entendemos también. Y creo además que os lo expliqué en una reunión que tuvimos nosotros tres. A mí se me sienta la gente enfrente y yo he visto llorar. Y la gente viene y llora, o preocupada, o enfadarse, en fin, han pasado los días. Desde aquella persona que era a las 12 de la mañana y llegaba a las 12 y no tenía qué ponerle de comer en la mesa, o aquella persona que le vencía la letra de la hipoteca y no tenía cómo pagarla, como aquel que no podía darle 20 euros a su hijo para salirte fin de semana, o que le venía la letra del coche y tenía que pagar 200 euros, y no tenía los 200 euros para pagar la letra del coche. Y como cada uno era su problema, te lloraba por su problema. Y tú le puedes contar a esa persona, no, no, es que el que ha venido antes es el problema del otro. Mi problema es que yo mañana tengo que pagar la letra del coche de mi hijo para que salga los fines de semana y no tengo 200 euros. Y es su problema. Y tú cuéntale a ese, o a esa, o a quien sea, se lo puedes contar como tú quieras, que su problema se lo quita. Por eso te quiero decir que quien os vaya a vosotros, Antonio, yo lo entiendo, irá con el suyo. Muchísimas, y a mí también, Antonio, pero si yo la veo. Irá con el suyo. Irá con el suyo. Que en ese sentido podemos entender una cosa. Claro, si yo no te digo que sí, y probablemente te estoy diciendo que me equivocaré, pero que yo conscientemente no le doy a nadie, a nadie, del que yo decido directamente, ojo, eh. Otra cosa es las plenadas del PER, parados de larga duración, en fin, porque, hombre, aquí la gente no tiene que saber por qué programa o por qué subvención está. Pero el que yo digo directamente, tú, tú y tú, que lo he dicho claramente, limpieza de edificios públicos, ayuda a domicilio, ley de dependencia, y estos contratos que os estoy hablando yo, que los hemos ido dando por un mes, dos meses, y nos hemos ido a los seis, y nos hemos ido a los seis, los que yo decido directamente, que no estamos hablando de una cantidad impresionante, esos yo no contrato a nadie, conscientemente, conscientemente que en su casa, que normalmente preferencia a aquellos que tienen hijos, divorciadas, viudas, fin, este tipo de cosas, os lo puedo asegurar, que por eso me he enfadado mucho cuando Geltrum ha dicho, la habré interpretado mal, porque de verdad no es cierto, y os puedo asegurar una cosa, que no es fácil, de verdad que no es fácil estar ahí sentado, y yo lo digo, a mí me vienen 20 personas a visitar diariamente, y a mí nadie me viene a decir, ni que esta farola está fundida, ni tal, no, 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 trabajo, 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 y cuando uno, y me pusisteis recuerdo alguna vez en un boletín, que el alcalde va llorando por las esquinas, que si queman lo está pasando tal y cual, se pasa francamente mal, de verdad, eh, franca, francamente mal, esto puede tener, es mucho saliciente esto de ser alcalde, pero precisamente esa no, esa no porque, y más una persona como yo que se lo traga todo, y que me lo llevo a mi casa y que le doy vuelta, y digo, a ver si esta persona va a estar sin comer, por esto, por esto, y le vas dando vueltas y le vas dando vueltas, por esto te digo que conscientemente, GELPRO no lo hago, y precisamente esta motivación, y el hecho de que el ayuntamiento estaba en una situación muy buena, muy buena, ha sido lo que ha hecho que en este tercer trimestre, nos hayamos explayado un poco más, ¿qué es lo que ha pasado? que luego no he tenido criterio para decir a uno sí o no, prácticamente aquel que venía tenía hijos, como había contratado al otro, pues tampoco tenía un criterio para hacer esto que supuestamente hago, mira, pues lo he ido dando, dos meses, cuando termina a los dos meses le he dado otro más, y digo, mira, mira, que le doy otro par de meses, y ya me lo quito de encima, en el mejor sentido de la palabra, porque ya sale con la ayuda, el contrato de seis meses, ya es una persona que la, hasta el tal punto, que este ayuntamiento ha llegado a ser una multinacional, es decir, las multinacionales son aquellas empresas que tienen más de 250 trabajadores, el ayuntamiento de Quintana tiene, según datos, 205 trabajadores ha llegado a tener, ha llegado a tener una nómina importantísima, que yo quiero tener 205 trabajadores, no, ¿205 fuera de? ¿En el ayuntamiento? ¿En el ayuntamiento? ¿Del presupuesto? No, 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 todo, 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 incluido todo, incluido todo, 205 trabajadores, y os puedo asegurar que buscar dinero para que a final de mes, esta gente cobre, es muy complicado, por cierto, tan mal estamos, pero esta mañana ya ha cobrado todo el mundo, y estamos a 27 de noviembre, y esta mañana ya tienen todos el dinero en su cuenta, ¿Han cobrado antes que la juventud? ¿Por qué han cobrado? O sea, te quiero decir, ¿que estamos mal? Bien, no que estamos mal, no que estamos mal, sino que esta situación ha llevado, efectivamente, y el secretario me lo lleva diciendo, porque este informe que ha hecho aquí, Jos y yo lo vimos hace tiempo, es más, nos ha cortado una pelea, y una semana sin hablarnos, ¿Cómo? Dos, pues dos semanas, dos semanas sin hablarlo, ha permitido que yo me relaje. Bueno, pues ya está. ¿Qué es lo que se ha hecho a partir de ahora? Si hemos tenido una pequeña desviación, vamos a corregir esa desviación, y precisamente estamos en corregir esa desviación. ¿Qué es la parte buena que tenemos? Por sacarle algo positivo, que se lo podemos tener primero, que vamos a tener, tenemos ya 205 personas trabajando, que van a terminar sus seis meses, que van a terminar con algún tipo de ayuda, con lo cual, desde el punto de vista de la parte social del ayuntamiento que tenga que dar trabajo, supone una descarga importante, porque va a haber muchas menos personas que van a tener necesidad y que van a tener que venir al ayuntamiento, con lo cual, esa parte es buena. Por otro, ¿qué diferencia hay entre la situación de ahora del ayuntamiento a la que pudo haber cuando hicimos el plan de ajuste? Que esta seguramente ni la ha pensado el secretario. Que en aquel momento, que estos no son gastos estructurales del ayuntamiento, sino que son costes muy variables. Es decir, si a un mes tienes un trabajador, lo contratas, y si al mes, perdona, le pagas, y si al mes siguiente no lo tienes, no le pagas. Con lo cual, bajar, bajar esta tasa, o esta carga presupuestaria para el ayuntamiento, es relativamente sencilla. Te cuesta tampoco como no renovar contratos. ¿Qué es lo que se va a hacer? Yo no voy a echar a nadie. Voy a intentar que todo el mundo haga los seis meses. Y nos vamos a obligar, de hecho, pensaba que en noviembre era cuando lo íbamos a pasar mal y hemos conseguido que a fecha de hoy cobren. Y a diciembre podemos ir bastante más relajados. Entonces, lo que voy a intentar es que todo el personal del ayuntamiento que vaya terminando y que pueda hacer los seis meses, le vamos a intentar hacer los seis meses para que salga ya con una ayuda mínimamente. Y como la mayoría ya tienen hijos, van a tener una ayuda durante 21 meses o 24 meses. ¿Vale? Y como todo el estado a jornada completa van a seguir con los 426. Se tendrán que buscar la vida porque los 426 no viven, pero es una ayuda. Pero los costes que tenían, la diferencia antes, es que antes teníamos unos costes estructurales que no sabíamos cuáles eran y eran los que tenían aficiados a este ayuntamiento. Y se hizo una gran labor durante cerca de un año en analizarlos, en verlos y en solucionarlos. Por eso se hicieron esas inversiones en LED para bajar la factura eléctrica y un conjunto de cosas y de gastos que suponía. ¿Vale? Entonces, la parte buena que tenemos es que si este ayuntamiento ahora mismo lograse quitar las canteras empezasen a funcionar y lograsemos quitar 105 trabajadores por ponerte un número de los que tiene actualmente este ayuntamiento tenía dinero de sobra. Pero de sobra, de sobra para hacer lo que le diera la gana. Porque el gran estrangulamiento que tiene son la cantidad de trabajadores que tengo, que tenemos, que nos estamos obligados a dar. Porque tienen que comer, Gertrué. Porque tienen que comer. Y aún así todo, Quintana sigue teniendo 917 parados es el último dato. Entonces, yo hago lo que puedo. De verdad, más no puedo hacer. Porque si no estuviera el ayuntamiento, Quintana tendría 1.017 parados. Pues bueno, la solución, vamos a corregir esta desviación, me pudo preocupar en un momento, creo que tiene fácil solución. Lo que os he dicho, el mes que me preocupaba era este, esta mañana hemos pagado nóminas, vamos a no ir renovando contratos, no ir renovándonos, según vayan finalizando los seis meses y, bueno, finalizando los contratos, no renovando contratos, salgo con la parte buena de que gran parte de las personas necesitadas salen con un tipo de ayuda, intentar encauzar la situación, que no le había mucho problema, porque entiendo que no son gastos estructurales, que era la gran diferencia que había antes, que antes eran gastos estructurales y no los teníamos identificados, entonces nos costó identificarlos, analizarlos y establecer las medidas correctoras, las que fuesen, que fueron muchas, muchas. Antonio tiene buena parte de culpa de ellas, de que se solucionasen, sobre todo porque era una parte que gastaba mucho dinero y se han corregido, se han controlado y ahí están. El tema de electricidad es exactamente igual, productos de limpieza, en fin, 80.000 historias que todos sabemos cuáles son, que las hemos corregido, las hemos analizado y que suponen un gasto determinado y justo para el ayuntamiento. Y el hecho de que esto haya ocurrido en tan solo tres meses, de lo mismo que en estos tres meses hemos subido mucho, vamos a ser capaces de bajar sin ningún tipo de problema. Desde luego yo estoy convencido y por eso estuve preocupado de no ser capaz de pagar noviembre y lo hemos pagado perfectamente. Entonces en el momento que apliquemos cuatro o cinco medidas que no son cuatro o cinco, intentar reducir el gasto de personal, lo vamos a solucionar sin ningún tipo de problema. Con lo cual, soy consciente. Por eso te digo. Y en torno a los datos, lo que te decía antes, tú tienes a uno ahí de 310 y yo tengo aquí otro de 32,25, con lo cual no lo vamos a creer ni el tuyo ni el mío. Ese dato no lo he sacado de internet. Que yo ese dato no saqué de internet. Que a mí ese dato me ha salido del ayuntamiento, si me entiendes, que no me lo invento. Y bueno, pues ya este es el Ministerio de Hacienda. Bueno, pero es que das a entender como que yo digo que no hay diferencia. No, 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 que lo ha dicho José. Te digo la diferencia. Aparte del método de cálculo, es decir, que la mayoría de los ayuntamientos no cumplimos estos 32 días. Es decir, y como no lo cumplimos, entre ellos, los más importantes que son del Partido Popular, han tenido que buscar una solución para guardar. Es decir, de hecho, del titular hoy precisamente del diario Extremadura, del diario hoy, era, pues que la Junta está igual. Pues este hay que atacado. Hacienda dice que la región extremeña es la tercera que más tarden pagar a sus proveedores y está a punto de ser intervenida. ¿Lo dice el periódico? Pues normal, si estamos todos igual. Entonces, ¿cuál es el problema de esto, Antonio? Que el Ministerio de Hacienda saque una normativa. Una normativa, es decir, si lo estuvimos hablando el otro día para la Aprendicera, ¿estabas tú? Sí. Cuando estuvieras hablando de lo que le pasa. Es decir, han sacado una normativa que es imposible de cumplir porque precisamente hemos sido los ayuntamientos los que más nos hemos obligado a cumplir, pero es que los ayuntamientos dependemos casi en un 60% de lo que hacemos, que era lo que hablábamos antes de la Junta de Extremadura, de las subvenciones y las ayudas que nos dan. ¿Pero cómo se contabiliza ahora diferente? Pues por alguna fórmula matemática, no sé exactamente, aquí lo pone. Lo dije. No, 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 no sé, no es Antonio. El problema es que han tenido que buscar, hallar, una fórmula matemática para que la mayoría de los ayuntamientos podamos cumplir la legislación. Pero que el problema de verdad no es de los ayuntamientos, no es de los ayuntamientos, que si a este ayuntamiento a Quintana le quitan la guardería, el consultorio, el museo y tal y cual, no tiene problema ninguno. ¿Entonces sabes cuánto dinero se gasta hasta el año y también en colegios todos los años? No te lo pueden imaginar. No te lo pueden imaginar. Es que el gas hoy eran 3.000 euros antes cada 20 días, ¿eh? Ahora a ver cómo nos salimos con el tele. Pero 3.000 euros, 3.000 euros cada 20 días es mucho dinero, ¿eh? Que no se recauda así como así, Antonio. ¿Vale? Entonces, tranquilizaros. ¿De acuerdo? Y me encantaría que para el próximo plan de, digo, informe del plan de usted te dijiste José Ángel, enhorabuena. No sé el próximo cómo va a seguir, pero tú no te preocupes que para el 24 de mayo te quedo yo hasta ayuntamiento yo limpio para que tú entres. No, hombre, no. No te preocupes. No harás la breva. Anda, hombre. Vamos, por favor. Acero no lo queda. ¿Seguimos? A pesar de la breva adentrar vosotros. Ahí he estado a mí, Antonio. Ahí he estado a mí. Acero no lo queda. La moción. ¿Eh? La moción. La moción la lee Ana. Venga. Esto no hay, esto no hay que votarlo ni nada, sino informar. Espero que nos haya quedado a todos claro. ¿De acuerdo? Siguiente punto. Moción. Grupo socialista de la puesta en marcha de un plan de empleo juvenil en la comunidad. La va a defender Ana. Ana. Pues tengo buen torrente. Moción que presenta el grupo socialista del ayuntamiento de Quintana la Serena. Instando al gobierno de Extremadura poner en marcha el plan de empleo juvenil en nuestra comunidad. De acuerdo con lo previsto con el reglamento de organización y funcionamiento y régimen jurídico de las identidades locales, el grupo municipal socialista del ayuntamiento de Quintana desea someter a la consideración del pleno la siguiente moción. Exposición de motivos. La crisis económica y las políticas de recorte y austeridad llevadas a cabo por los gobiernos nacionales y regionales han conducido a que Extremadura tenga actualmente y con los datos del mercado laboral de octubre de 2014 141.631 personas desempleadas de las cuales 34.409 son menores de 30 años. Este problema es aún más preocupante entre los jóvenes y las jóvenes extremeños. La tasa de paro juvenil es cercana al 60%, cifra que sitúa a nuestra comunidad en el top 10 de regiones europeas con más desempleo entre los jóvenes. Ante esta dramática situación se hace absolutamente necesaria la elaboración y implementación por parte del Gobierno de Extremadura en el ámbito de sus competencias de un plan de empleo para los trabajadores menores de 30 años. Según señala la Organización Internacional del Trabajo los jóvenes tienen tres veces más posibilidades de estar desempleados que los trabajadores de más edad con lo que la crisis del empleo juvenil se ha visto agravada por la crisis económica y financiera y la terrible destrucción de los empleos de los últimos años. Actualmente las cifras de empleo juvenil en España sobrepasan el 50% siendo aún más grave el problema en Extremadura donde alcanzamos el 60%. Así en nuestra región el número de varones extremeños menores de 30 años desempleados es según los datos del SESPE a 31 de octubre de 16.929 lo que supone el 27,3% de los varones parados es decir de cada cuatro desempleados uno es menor de 30 años los datos del desempleo juvenil femenino tampoco son alentadores en Extremadura hay 17.480 desempleadas menores de 30 años el 22,12% del total esto es aproximadamente una de cada cinco desempleadas es menor de 30 años la ausencia de expectativas laborales para los menores de 30 años está marcando su futuro y el de nuestra región ante la ausencia de cualquier tipo de oportunidad laboral se ven obligados a abandonar su región para buscar la vida en otros lugares esto ha supuesto ya más de 14.000 jóvenes extremeños y extremeñas hayan tenido que exiliarse económicamente a lo anterior debe añadirse que los empleos a los que acceden los y las jóvenes están marcados por los signos de precariedad y la inestabilidad empleos de fin de semana por hora o con jornadas variables comienzan a ser la tópica general de esta forma la ausencia de empleo y la precariedad y inestabilidad laboral dificultan enormemente la emancipación y la posibilidad de iniciar una vida independiente debiendo permanecer bajo la cobertura de sus familiares es urgente la necesidad de revertir la tendencia actual por lo que deben adoptarse medidas inmediatas y energéticas al respecto o nos enfrentaremos al triste legado de una generación marcada por la peligrosidad mezcla del alto desempleo creciente inactividad y trabajo precario en consecuencia ante la gravedad del problema de desempleo juvenil y la migración de jóvenes fuera de nuestra comunidad autónoma el gobierno de Extremadura debe poner en marcha un plan de empleo juvenil con medidas integrales que faciliten la empleabilidad y el acceso al mercado laboral de los jóvenes y una dotación presupuestaria de al menos 20 millones de euros donde deben potenciarse asimismo las inversiones en educación mejorando los sistemas de becas y ayudas y el aumento de los gastos en investigación desarrollo e innovación por todo ello el grupo municipal socialista en el ayuntamiento de Quintana somete a votación la siguiente moción en la que insta al gobierno de Extremadura a realizar un empleo realizar un plan de empleo juvenil que contenga medidas integrales destinadas a los menores de 30 años y con una dotación presupuestaria mínima de 20 millones de 20 millones de euros con el objetivo de favorecer su empleabilidad y evitar la inmigración de más jóvenes aumentar en su contexto y con idénticos objetivos las inversiones en educación investigación desarrollo e innovación Muchas gracias Ana Mica Bueno pues me parece muy buena la moción pero ya existen diferentes planes de empleo para menores de 30 años voy a votar a favor de la moción porque evidentemente es algo que se necesita ahora mismo que los jóvenes trabajen pero ya existen diferentes también planes de empleo para menores de 30 y de 25 años también no solamente los jóvenes sino también este tipo de iniciativas para gente mayor también de 30 años porque también es necesario que la gente mayor de 30 años tenga un empleo Bueno pues nosotros tenemos que decir que aunque le pese al partido socialista y el partido popular sepa que no es suficiente el paro juvenil lleva descendiendo durante 14 meses consecutivos concretamente en el último mes ha descendido en Extremadura en 412 personas lo que supone un 2,21% menos que en el mes anterior sigo diciendo que no es suficiente ni muchísimo menos el gobierno de José Antonio Monago pues ha conseguido estimular a los jóvenes extremeños en la búsqueda activa de un empleo desde el gobierno de Extremadura pues como dice Mica se han puesto en marcha numerosas medidas para que estos datos empiecen a ser positivos y de hecho pues se están viendo los resultados poco a poco pero como he dicho pues en concreto el paro juvenil lleva descendiendo 14 meses consecutivos se han puesto en marcha medidas como el sistema de garantía juvenil se han puesto en marcha planes como por ejemplo bueno se han puesto en marcha o se siguen haciendo el plan experiencia donde precisamente tienen preferencia los menores de 25 años recientemente se han aprobado 27 millones para la convocatoria del fomento del autoempleo está la tarifa plana de los 100 euros para las contrataciones pero bueno aparte de todas estas cosas esta moción pues lógicamente está muy bien porque está muy bien ¿quién no va a querer que los jóvenes trabajen? pero lo que ha olvidado incluir en la moción pues no es otra cosa que especificar de dónde tiene que quitar el gobierno de Extremadura esos 20 millones de euros para dárselos a este plan de empleo juvenil el gobierno de Extremadura está luchando contra el paro juvenil lo que ocurre pues es que lo está haciendo de otra forma diferente como lo haría el PSOE el gobierno de Extremadura apuesta por la formación por el autoempleo y no pues por las contrataciones a través de los ayuntamientos nosotros pues vamos a votar en contra de esta de esta moción lo de garantía juvenil que no tenemos ni para joler idea de lo que es salvo ahora para el programa aprendiz que nos hemos enterado que existía esto pero vamos que resultados ninguno el programa de experiencia lleva 20 años por eso pero te lo voy a decir 20 años el fomento del autoempleo y las ayudas a autoempleo las teníamos nosotros y los cursos del SESPE no creo que los haya descubierto Monago con lo cual te digo que de las muchas cosas que estás haciendo supuestamente no está teniendo efectos ninguna la única los 104 trabajadores que da el alcalde de Quintana muchos de ellos jóvenes pasamos a votación votos votos a favor votos en contra votos en contra no sé para qué llevar la moción si tú te bastas y que sobra a ver pues pues nos has cometido tú lo que te ha dado la gana si nos has dicho aquí que si nos has dicho que el paro si nos has dicho que el paro va disminuyendo que estamos aquí todo el mundo trabajando no sé no sé no sé en qué planeta no sé no sé en qué planeta está disminuyendo el paro no sé en qué planeta está disminuyendo el paro si quieres intervenir de ahí puedes sacar el dinero exactamente oye que aquí en Quintana no se puede sacar dinero de muchos sitios para darle más trabajo a la gente aquí hay una lista muy grande aquí también se puede sacar de muchos sitios tanto la Junta como aquí como aquí como en el otro sitio que todo el mundo sabemos de dónde se saca el dinero no te fastidies no te fastidies no, Gertrude no Ray que conche que es que tenemos una vara de medir para unas cosas y otra vara para otra pero no pero habéis dicho que damos muchos puestos de trabajo es que ha empezado diciendo que 412 jóvenes menos que han buscado trabajo pero y la pregunta es ¿cuántos han ido de Extremadura por no tenerlo? que han sido más de mil más de mil pero has dicho 412 menos pero es que estás hablando de esos mil no pasa nada no pasa nada que se vayan mil universitarios que se vayan mil universitarios pues yo no quiero que se vayan a ver si es una casa no, no Antonio no te equivoques no, no la mayoría Antonio Antonio perdón Antonio nos gastamos dinero en formar no, antes no se formaban no pasa nada eso no es el tema lo que hay que hacer lo que hay que hacer lo que hay que hacer es que proponer las medidas para que tengamos la oportunidad y ahora quien quiera irse a Alemania que se vaya pero quien no quiera irse que se pueda quedar es el problema es el problema lo que nuestra obligación nuestra obligación es procurar no, Antonio no, no, no no, Antonio nosotros estamos obligados y es nuestro compromiso facilitar eso no, no coño que habéis nacido antes de ayer toda la vida ha pasado la gente se ha tenido que ir a Mallorca a Madrid a Alfa y Banco Antonio Antonio por Dios se está haciendo la barbaridad Antonio, eh Antonio ¿Es que Extremadura va a seguir así? no, mira que no la industria que tiene Madrid Alfa y Banco cuando yo terminé la carrera nos dieron la oportunidad de ir a Suiza a trabajar y se fueron compañeros míos a trabajar pero iban a trabajar en lo suyo y quien se quiso ir se fue ¿Cuánto? ¿Cuánto Mica? ¿Y en qué condiciones? Aquí ahora mismo los que se están yendo de idioma van a mal están yendo PED No, no, no no, no no, no no, no no, no no, no se irán en condiciones porque la gente si no tiene nada el 95% si no tú cuentas lo más que los de Quintana ¿Y en España cuánta gente está desempeñando un trabajo que no es el que le corresponde por su titulación? Mucho Muchísima Está votado está claro las posiciones de cada uno unos que se vayan a Alemania otros que no queremos que nos vayamos fin Pasamos al siguiente punto José el siguiente punto ¡Gracias! ¡Gracias!